Este reconocimiento que hace el pueblo de Santa, que hace el fútbol santeño y que hace todo el equipo, de aquellos que a partir de hoy, la producción de Sergio Tieren, gracias a Adrián, Fede, a todo el equipo que está trabajando, Juan, Pinacci y todos, han colaborado para que nosotros hoy podamos estar lanzando este reconocimiento. Y detrás de este reconocimiento, una acción realmente importante que creemos que no solo nos va a permitir pasarla muy bien, sino fundamentalmente volver a trabajar muy fuerte en lo que significa la inclusión de todos y cada uno de los rincones de la provincia. Por eso, este campeonato provincial que se va a jugar desde Salvador Más hasta el Jardín, desde San Antonio de los Cobres, de Tolal Grande hasta Santa Victoria Este, en cada uno de los rincones de la provincia, en cada uno de los barrios de la ciudad, vamos a estar jugando este torneo. Agradezco al Intendente de la Ciudad, al Presidente de la Cámara de Diputados, al representante de los centros regionales, diputados que nos acompañan, presidentes de clubes. Hoy es un día difícil para el deporte y particularmente para el fútbol argentino. Hoy el fútbol argentino llora con Julio Alberto Grandona, un hombre cuya envergadura como dirigente se ha reconocido en el planeta tierra entero. Un hombre que apuesta al fútbol argentino en el lugar que el fútbol argentino está. Y ahora quiero desde acá, desde esta santa que tanto ha visitado con Julio Grandona, mandarle con esta iniciativa que hoy estamos lanzando, un torneo de fútbol de los barrios, este reconocimiento de todo el pueblo sarten y el agradecimiento del pueblo por todo lo que hizo para atraer al fútbol grande a la provincia, para ayudarnos, para ayudar a nuestros clubes como lo ha hecho permanentemente. La mejor manera de recordar a hombres como él, la mejor manera de recordar a Juanito es con una iniciativa como esta, en donde los chicos van a poblar las canchas de esta ciudad y de cada una de las ciudades y pueblos de la provincia. Queremos que volvamos a trabajar muy fuerte en la identidad del barrio, que aquel que represente el barrio orgullosamente sepa que tiene que entrenar, que va a jugar, que va a llevar en alguna medida la representación de todos sus vecinos, de sus amigos, de sus seres queridos. Eso va a ir fortaleciendo, va a ir generando una unión entre cada uno de los barrios que muchas veces encuentran como única forma de relacionamiento al fútbol, que es la pasión que unan multitudes. Eso tiene, con esta edición que estamos lanzando este año, también el aditamento de lo que significa que cada uno de los departamentos y municipios de la provincia puedan competir en igualdad de condiciones que lo hacen los barrios de la ciudad. Esa vieja mala costumbre de que todo se hace en la ciudad de Santa en la capital. Hoy nosotros queremos que se juegue en todos lados, lo estamos haciendo en cada una de las disciplinas deportivas y particularmente con este torneo de fútbol de los barrios estamos convencidos que no solo vamos a recordar Juanito Martínez a lo largo y a lo ancho de la provincia, sino que lo vamos a hacer jugando con la pasión con la cual él jugaba y enseñaba a los chicos.